Bien, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión Vamos a... Esto no va a ser un unboxing, va a ser una reseña Pero no solamente es un título Sino van a ser tres Comics, tres series Que recientemente publicó Editorial Televisa De DC Y que tienen Completamente justicia Tenemos Justice League Justice League Odyssey Y Justice League Dark Estos tres nuevos títulos Que está publicando Editorial Televisa Cada uno con un precio de 45 pesos Pertenecientes A lo que es el sello New Justice Prácticamente para los Que no sepan que rollo con esto Si leyeron Justice League No Justice Si no lo han leído O si no han visto mi reseña Veanla Justamente hice una reseña de este cómic Pero bueno El caso es que al final de esta historia Y como ya les había platicado también en mi video Surgen O bueno Iban a surgir Tres nuevas delegadas de la justicia Cada una Con un propósito distinto Que enfrentará tales amenazas Pero con el propósito de que estén coordinadas Que estén Sus integrantes Coordinados Los unos a los otros Vamos a hablar primero De estos tres Digo El principal O por decirlo aquí Yo creo que es la principal Sería Justice League El título Principal Por así decirlo Está escrito por Scott Snyder Quien Es escritor de Metal También Que también escribió No Justice Y que de hecho Más conocido por su run Que tuvo con Batman Y en el trazo Lo acompañó a Jim Chong Y el español Jorge Jiménez Como pueden ver Les digo Es De aquí Pueden ver Aquí 45 pesos De estas Salió con cuatro portadas Variantes de historia normal Esta es Perteneciente a Jorge Jiménez Y pues bien La historia En sí Les digo Prácticamente nos vemos A lo que es El Hall of Justice O el Salón de la Justicia Ahora En DC Rebirth Como en pocas palabras Esta nueva liga Mucho más Sincronizada Una Con sus miembros Uno cada uno Todo esto debido a su nuevo líder Que es Martian Manhunter Vemos como éstas Se encuentran enfrentando Una especie de amenaza Perteneciente a Vandal Savage Vemos Como en pocas palabras Interactúa esta liga Como en pocas palabras Se presenta una nueva Amenaza Llamada la totalidad Que por así decirlo Es una especie De Energía Desconocida Que salió justamente Del muro de la fuente En la cual Pues Por así decirlo La liga Debate entre si En cierta manera Destruirla O como se Entre destruirla O dejar Que Que afecte a la tierra Ya que como Después de los acontecimientos De Metal Y el multiverso oscuro El multiverso Por así decirlo Está completamente Afectado Y posiblemente Muera Entonces Empieza a negativ Sobre si realmente Sería bueno o algo La verdad La historia Me pareció bastante buena Les digo Como Como Ver interactuar Esta nueva liga Vemos como Se presenta esta amenaza A la totalidad Como en pocas palabras Cualquiera que a veces Que se pueda llegar a acercar Pueda Se ir afectado Como en pocas palabras La liga Tiene que ver Exactamente Como enfrentar esta amenaza Ya que No pueden Algunos por ejemplo Como Flash Que el Speed Force de esta manera Se va afectada Vemos por ejemplo Lo que es La Legion of Doom La legión de la perdición Que la Clásico Que vimos por ejemplo De los super amigos Como Pocas palabras regresa De hecho Una cosa que de hecho Es muy recartable Y que de hecho Para mucha gente Al mejor va a ser Algo interesante Es que El equipo en si Quitando del lado Lo que es a Cyborg Es por así decirlo El mismo equipo Que vemos en la Caricatura de La liga de la justicia Y la liga de la justicia Limitada O sea Realmente tenemos a Batman Superman Wonder Woman Al Descriptivo en Marciano Tenemos a Flash Tenemos a Jon Stewart Como Green Lantern La Hawker Aquaman Pues Que no era parte De la caricatura Bueno si pero No como Miembro oficial Y Cyborg Pues ya sabemos Que recientemente Fue agregado Vemos como les digo De la Legión de la perdición Realmente Les digo El cómic Me parece bastante bueno El arte también El único problema Y que es un problema Que en cierta manera Tengo desde Snyder Desde hace tiempo Es que a veces Te plantea muchas cosas Pone a veces Mucho texto Que a veces Llega a ser Aburrido En ciertas partes Pero en general Creo yo que está Bastante bien Vemos también Pues Hay pequeño spoiler De la Nueva Organización De la Interna Verde Que sería La Corporación Ultravioleta Les digo Realmente Me pareció Bastante buen Título Creo yo Que este Si lo pienso Seguir De hecho Ya salió Este El segundo Número Es que porque Apenas Quien sabe Porque este Título Tuvo un retraso Y apenas Llegó Entonces Realmente Realmente Si lo ven Vale bastante La pena Creo yo Que vale Bastante La pena Por otro Lado Hablemos Mientras Que unos Equipos Se encargan De amenazas Así normales Otro equipo Surge Relacionado Para encargarse De lo que Es la Magia Que sería La Justice League Dark El número Uno Esta es una Portada Variante De lo que Es Greg Capullo Como su nombre Lo dice La Justice League Dark Fue un equipo Fue un título Que se creó Durante los Nodos 52 Y En si El equipo Es la Liga De la Justicia Pero Pero Que se encarga De lo que Son las amenazas Mágicas Ya que Después de lo que Fue La destrucción Del muro Bueno De la grieta Del muro De la fuente No solamente Nuevas amenazas Presentes O sea La magia La Speed Force Y otro tipo De fuerzas Quedaron Inciertamente Averreadas Vemos como Wonder Woman Trata de juntar Un equipo Para en cierta Manera Investigar Una forma De arreglar Lo que es La magia Algunos personajes Se entregan Por ejemplo Satana Man Bueno por ejemplo Wonder Woman Que va a ser Por ejemplo Digamos la líder Algunos personajes Como Satana Swamp Thing Man Bat Detective Jim Que lo conocimos De De Metal Próximamente Posiblemente John Constantine Les digo Realmente Creo yo Bastante la pena Es escrito Por James Sin un cuarto Escritor Que ha escrito Detective Comics En DC Rebirth Y el Trazo Es de Álvaro Martínez La cual Puedo decir Que es Bastante bueno Aunque si Por ejemplo Una cosa que Medio Se me cerró Algunas expresiones Faciales Si son medio Raras Pero Fuera de ello El título Creo yo Bastante Vale bastante La pena Como les digo Salió De hecho Ya el número 2 Y La razón por la cual Me atrasé con este Pues Tenía que esperarme El Justice League Pero creo yo Que si vale bastante La pena Es un título Bastante bueno Tiene buen arte Y creo yo Que si También voy a darle Una oportunidad Y Porque Realmente Yo me quedé Con ganas De la Justice League Dark de los Nados 52 Porque según Si era buen título Así que Voy a darle Una oportunidad Y ya por último Si ya tenemos De la Liga de la Justicia Original Que se encarga De las amenazas Por así Más importantes La Justice League Dark que se encarga De las amenazas De la magia Ahora necesitamos Una Liga de la Justicia Que Será la encargada De explorar Los rincones Más profundos Del espacio Y surge La Justice League Odyssey Que en esta ocasión Vemos como Lo que fue La grieta Del Del muro De la fuente Creo como una especie A Nuevo Sector Que en este caso Se denomina El Sector Fantasma El cual por así decirlo Es completamente Inexplorable En si Vemos como En pocas palabras Se une Este nuevo equipo El cual va a estar Conformado Por Cyborg Jessica Cruz Green Lantern Starfire Arraelle Y Así como lo ven En la portada Darkseid va a estar Vemos como En pocas palabras Todos estos personajes Bueno En este caso Lo que es Cyborg Starfire Arraelle Y Jessica Cruz Son llamados Por una misteriosa voz La cual En pocas palabras Busca llevarlos A este sector Como en pocas palabras Siguen Algunas consecuencias De No Justice Como que por ejemplo Cyborg se sienta Responsable De la destrucción De Colu El planeta de Brainiac Vemos Más o menos Como Darkseid Es Esta misteriosa voz El cual Prácticamente Busca En cierta manera Juntarlos Ya que Supuestamente Estos tres Forman parte De Una especie De profecía Realmente Es un título Que creo yo Bastante Entretenido Bastante Ligera La lectura Bastante Me gusta en cierta manera La dinámica Que se le dio A los miembros En este número Este cómic Es escrito por Joshua Williamson Quien Recientemente Está a cargo De Flash En DC Rebirth Y el arte Al menos En estos primeros números Va a ser a cargo De Stefan Sejik Quien La verdad Voy a emitirlo Me gusta mucho Me gusta mucho Este primer número Su trazo La verdad Me encantó De verdad Wow En serio Fue simplemente Increíble para mi Por ejemplo Aquí tenemos A Jessica Cruz Que les digo Neta Me quedé enamorado De ese personaje Neta Es uno de mis Crushes Y al igual Que los demás Ya salieron También los segundos Números De hecho Todos estos Ya los pueden Conseguir Los segundos Números De estos Y yo apenas Los estaba Reseñando Porque pues No quería quedarme atrás Y les digo Realmente vale Bastante la pena Cada uno Es bastante interesante Por la anémica Que manejan Obviamente el principal Obviamente es Justice League Pero Cada uno Se puede leer De una manera Independiente O sea Si estás leyendo Justice League No necesariamente Tienes que leer Odyssey Si estás leyendo Odyssey No necesariamente Tienes que leer Dark O sea Cada uno Se siente De cierta manera Independiente Cada uno En su propio Embrollo Y por ejemplo Que por ejemplo En el caso De estas Tres Que cada Que por ejemplo Wonder Woman Y Cyber Compartan en sí Equipos Con estos tres equipos Realmente Creo que no Afecta para nada Ambos títulos Son bastante buenos Y desde mi punto de vista Se los recomiendo Bastante Si no los han comprado Cómpranlos La verdad No se Van a arrepentir La verdad Me ha gustado Y realmente Pienso seguir Estos tres títulos La verdad Y pues Realmente por mi parte Sería todo Antes de despedirme Quiero recomendar El canal De un amigo Un amigo Que ha estado Con el canal Recientemente Y que lo ha apoyado Bastante Y que recientemente Puedo platicar con él Su canal es MDcomics Si no han ido Vayan Les voy a dejar Su canal En lo que es En los comentarios La verdad Vayan Y denle Completamente su apoyo Sube muy buen Contenido También La verdad Es un gran amigo Que de verdad Le mando mucho Le mando un gran abrazo Y muchos saludos De mi parte Y pues nada Si les gustó el video Ya saben Denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse para más Recuerden que tenemos Las páginas de Facebook Que están En los comentarios Ahí están los links De Games of Comic Y Spider Arsenal 117 Que recientemente Ya ha estado Más Ya ha estado más activo Gracias a Dios Y recuerden Ir al canal De mi amigo MDcomics Vayan Apóyanlo Suscríbanse Y todo lo demás Yo soy Spider Arsenal Y les mando Un gran abrazo Y un gran saludo A todos Hasta pronto